Hola a todos, esto me va llegando, lo pide por Amazon, es un medidor PKE de Ghostbusters. Como ven, pues esto es una réplica de lo que vimos en la película, el de Ghostbusters, con algunas libertades, por ejemplo, pues este clip para colgarlo en el cinturón, pues obviamente no estaba, varias cosas, ¿no? Pero pues vamos a sacarlo de su caja, me imagino que son instrucciones, supongo que yo las baterías que tiene ya no funcionan, porque ahí decía en el empaque, pruébame, pero al presionar el botón no hacía nada. Lleva dos baterías triple A, vamos por unas baterías triple A. Muy bien, ya tenemos por aquí un tornillo, va fuera el tornillo. Aquí tiene unas baterías que obviamente ya no funcionan. Ok, más baterías adentro. Está bastante bien para hacer un juguete. Ok, solo tiene estos dos botones. Y parece que los dos hacen lo mismo. Ok, entonces presionamos este botón. Empieza la secuencia de que está detectando. Y este es como que más secuencial. No se detiene hasta que le presiones este botón, por lo que entendí. Vamos a ver. E inicia nuevamente la secuencia. Está muy bonito y todo, pero no creen que se ve muy limpio para hacer un prop de Ghostbusters. Yo creo que vamos a apagarlo primero, para que nos gasten las baterías. Y vamos a ensuciarlo un poco, ¿qué les parece? Tengo aquí mi cinturón de Ghostbusters e imprimí esta cosa. No sé si voy a caber, ¿no? Ups. Supongo yo que no va a caber. Sí, sí cabe, pero tengo que quitar este clip. Entonces, aquí está la funda. Vamos a hacer esto de aquí. Ahí está. Cabe perfecto, pero pues hay que quitar esta cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de cirugía. ¡Gracias! Este pic-ameter lo compré en eBay, perdón, en Amazon. En Amazon, a un precio, la verdad que yo creo que es bastante bien, costaba 20 dólares, ser una oferta. Se me hizo un precio bastante, bastante bueno por esta cosa, todo lo que necesitaba usar. No me molesta mucho que sea esa cosa ahí, entonces, no tratamos nada, no, no, no. Solo por curiosidad, vamos a ver. Ok, supongo que esto está conectado a algún engranaje. Aquí están las luces de los LEDs. Tienen aquí un stopper, como las de las impresoras 3D o las CNC. Bastante interesante. Los engranes, aquí están. Muy bien. Aquí está otro stopper, me imagino que para cuando sube. Interesante. Muy bien, vamos a tapar esto. No quiero modificar nada más. Solo quería quitar ese clip. Entonces, vamos de regreso. Ahí está. Entonces, en esas cosas debería caber bien en nuestro holster. Bueno, es que está aquí en meter. Ahí está. Queda perfecto. Muy bien. Ah, ya lo rompí. Bueno, como quiera esto tenía que reforzarlo porque sí lo veía un poquito frágil. Entonces, no pasa nada. Vamos a reforzar este holster después. Con un poco de resina. Entonces, aquí está. Funcionando nuevamente, pero ya sin el clip. Listo. Entonces, de regreso al plan original después de un rato. El plan es hacer que se vea un poquito más usado. Más como algo que ya ha estado en uso algunos años. Entonces, vamos a asumir que la carcasa es metálica de aluminio y está pintada en color negro. Entonces, vamos a ponernos un guante. Aquí tengo un botecito de pintura también ya bastante viejito. Bastante, bastante seca. Pero nos va a funcionar muy bien para esto. Entonces, tomo pintura con un dedo. Vamos a hacer una prueba en la parte de atrás. No es para ver que tal se ve. Vea, bastante bien, diría yo. Vamos a simular. Vamos a contar la historia de que esto ha estado en alguna mesa dura de madera o metal. Mucho tiempo, llegan y lo dejan. Entonces, hay desgaste en la parte trasera del pique imiter. Entonces, ahí está. Bastante bien. Un poquito más de pintura. Y aquí en un costado. Rotamos de esta manera. Si veo que es demasiado, o siento que es demasiado, me ayudo con un dedo que no tenga pintura. Y con el guante quito un poquito de pintura, ¿no? Lo bueno de esta pintura es que si no nos gusta el acabado o vemos que nos pasamos un poquito, tomamos una toallita, una servilleta con alcohol isopropílico o etílico. Frotamos y la pintura se va a diluir. Entonces, no pasa nada. Por ejemplo, aquí no me gustó mucho. Creo que me pasé un poquito. Entonces, voy a tomar un poco de alcohol. Voy a rociar un poquito de alcohol en este dedo. Ahí está. Menos evidente. Ahí está. Entonces, no pasó nada. Aquí también me pasé. Voy a ir a hacerlo en los bordes para que sea un desgaste más realista, ¿no? Y también, pues habría desgaste general en el aparato porque lo dejan caer o se caen o qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí en este borde, que es donde aterrizaría la mayor parte del tiempo, habría bastante desgaste. Entonces, ponemos un poco de pintura. Así. Un dedo. Quitamos la textura que queda sobresaliendo con la pintura. Y también difuminamos un poco para que no sea tan marcado. Obviamente, para un efecto más realista, pudiera desarmar todo, pintar la carcasa en plateado, poner este látex, donde creo que irían los golpes, pintar de negro, quitar el látex. Y bueno, eso sería muchísimo más realista, pero para lo que quiero lograr, está súper bien esto. Aquí me pasé un poquito, pero, como decía Bob Ross, son accidentes felices, ¿no? Una vez alguien me preguntó, no en el canal ni nada, un amigo me preguntó que a dónde se me ocurrían tantas cosas. La verdad es que no, estas técnicas no es algo con las que yo haya salido, yo no quería nada de esto. Tomo inspiración de mucha gente que veo que hace este tipo de cosas. Entonces, yo creo que la persona de la que más tomo inspiración para este tipo de cosas es Alan Savage. Definitivamente, ese señor, mis respetos, es una eminencia en lo que a Props se refiere y en muchas otras cosas. Si no lo siguen, síganlo en Tested, en su canal de YouTube. Hace unas cosas impresionantes, su taller. Es una cosa que yo quisiera tener, sí, pude dedicarme a esto para vivir. Definitivamente, el taller de Alan Savage sería mi inspiración para crear el mío. Como en esta pintura ya es muy vieja, pero quería aprovechar. La textura que toma esta pintura ya prácticamente seca, es súper buena para esto. Porque precisamente no corre donde la pones, ahí se queda. ¿Ven? Súper bien para este acabado. Así que si tiene un bote de pintura plateada o, bueno, cualquier color que quieran usar. Se puede usar para este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué tanto en la parte de abajo y no da río? Asumo que siempre van a poner así en alguna superficie dura. Entonces, supongo yo que cuidarían la parte de enfrente, la cuidarían un poquito más. Otra vez es la historia que tú quieras contar, ¿no? Con tu guadrín. No voy a barnizarlo ni proteger la pintura porque al final de cuentas, pues, si se quita con el tiempo, pues, también da un poquito más de realismo, ¿no? Porque se va a caer la pintura plateada donde tocamos más. Va a dar de otro tipo de textura y se va a ver bien. Creo que queda bastante bien. Es un poquito de técnica. Cada quien hará lo que para su gusto se vea mejor. Un poquito aquí. Pero bueno, si quieren darle un poquito de realismo a su prop, a lo que tengan por ahí de props o figuras, si quieren que se vea un poquito desgastado, esta es una buena técnica. También puedes usar un poco de café para darle color o apariencia de óxido. Siempre funciona, se ve bastante bien. Un poquito de café con rojo, se ve excelente como óxido. Se lo recomiendo bastante. Pruébenlo. A lo mejor en cámara no se ve mucha diferencia o no se ve tan bien, pero créanme que ya cuando lo checan, van a ver la diferencia entre... van a ver la diferencia entre el original y lo que ustedes acaban de hacer. O sea, que está aquí el video, uno muy cortito, solo para mostrarles el Piki e Imiter y mi técnica para envejecerlo un poco. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!